¿Te digo? Ok, por mi nombre. Hola Omar. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Nos escucha? ¿Nos escuchas? Hola Omar. Hola. Ya quedó. ¿Cómo le va? ¿Cómo va todo ahí en TKT, México? Va muy bien, estamos haciendo un montón de vasectomías. Ahorita ya está perdiendo un poquito la cuenta, pero ya cerramos ahorita en Tijuana. Se cerraron con 21 vasectomías. Ahorita aquí en Ciudad de México llevamos cerca de 50 y 71. Y en Guadalajara vamos por 25, pero estamos buscando cerrar con 50. Vamos a terminar. Es interesante que DKT antes no hacía vasectomías, ya ustedes son muy activos, pero quería escuchar un poquito de la experiencia de trabajar en la frontera, en Guadalajara, o digo en Tijuana. ¿Cómo es eso? Sí, nos juntamos, tuvimos ahí un apoyo de Fronteras Unidas en ProSalud, en Tijuana. Hicimos la convocatoria y, de verdad, estábamos buscando hacer unas 10 vasectomías porque nunca la habíamos intentado por esos lados, pero hubo muy buena respuesta. Hubo por lo menos 15 hombres ajenando la cita ya para llegar, pero en un momento hicimos 21 vasectomías en 6 horas. Entonces, fueron bastantes, fueron bien. La verdad es que creo que hay mucha necesidad por parte de esa ciudad. Hubo de todas edades y de varios espectros sociales, sí nos tocaron por ahí un par de chicos que son más bien estudiantes, por ejemplo, y un par de inmigrantes también. Entonces, es muy diverso, Tijuana. Tienen muchos, todo el país. Hicimos vasectomías a personas que se habían ido a vivir allá en Tijuana, que antes vivían en Aguascalientes o en Zacatecas, por ejemplo. Ah, sí. ¿Y está haciéndolo por las unidades móviles? ¿Perdón? ¿Están haciéndolos por las unidades móviles o las unidades están en otra parte? En el caso de Tijuana, no. Ahí nos echamos mano de una clínica. Se llama Fronteras Unidas Pro Salud. Es muy parecido a Mexam. Ah, sí. Mexam. Tiene como una... Es parecido a Mexam, pero está allá y tiene como otro nombre, pero trabajan muy parecido. Entonces, nos prestaron su clínica, pero la convocatoria se hizo en distintos espacios. Trabajan principalmente con migrantes. Inmigrantes más que nada, sí. Aunque son de Aguascalientes o algunos lugares también que están llegando, ¿no? ¿De todo México o de otros países? Solamente fueron de México, de los mismos estados. No hubo de otros países, pero eran migrantes. O sea, eran personas que habían migrado a Tijuana o que estaban como a espera de pasar, ¿no? Sí. Estaban probando suelo. ¿Y cuantos médicos entrenados, capacitados ya tienen? En DKT tenemos, o sea, contamos ahorita con cuatro. Con cuatro que están capacitados. Una de ellas es la doctora Eloisa, quizá la recuerden. Eloisa González. Y ella capacitó a dos doctores más. Y tenemos a otro, al doctor Francisco Morales en Guadalajara. Ah, sí. Él está trabajando con ustedes también, porque también trabaja con el centro de salud. Muy amigo. Y vamos a hablar con él en un rato. Ah, súper. Ahí me lo saludan. Bueno, espero comunicarme con él mucho. Pero sí, efectivamente, estamos colaborando con él muy seguido. En todo el año vamos teniendo algunas jornadas también junto con él. ¿Dónde se fue Karina? ¿Sigue con nosotros? Porque siempre queremos hablar con ella. Pero, ¿dónde está ella ahora? Este, no tengo idea. Este, ahorita está aquí en la ciudad, pero está en un desayuno con, no me acuerdo si es con Secretaría de Salud o con algo de IPPF. No recuerdo ahorita qué, pero anda con muchas reuniones, porque ahorita ha entrado mucha gente en muchas instituciones. Entonces, o sea, hay gente nueva en IPPF, en IPPF, en varias. Entonces, está ahorita como dando esos tours. Pero ahorita está aquí en la ciudad. Bueno, mira, un saludo a todos. Alan Vera, Alejandro, todo el equipo. Muy agradecido, como siempre. En 2017 estuvimos en México, fue la sede y nuestros socios fueron de KT México y ustedes fueron excelentes socios. Hicimos la historia. Y ahí otra vez estamos ahora en Colombia trabajando con Profamilia. Igualmente estamos creando nuevos, pasando los límites y récord, batiendo récords acá en Colombia. Eso, muy agradecido a ustedes y de KT. Y sigue adelante y esperamos crear, sigue creciendo el programa. Pues muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos comunicándonos. Me dio gusto verlos. Desmano, un fuerte abrazo. Ya tenía rato que no te veía, Lidra. Nada más te he escuchado. Entonces, mucha suerte y que le siga yendo muy bien por allá con Profamilia. Creo que es un excelente aliado por allá. Entonces, pues nada, saludos y suerte. Muchas gracias. Chao, chao.